Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, como siempre las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es lunes 5 de febrero y seguimos pendientes, desde luego, de esas movilizaciones masivas que están llevando a cabo a título particular y sin el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias, los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Porque hoy el foco y las interrupciones en el tráfico por la presencia de tractores ha estado en la frontera entre nuestra comunidad y Portugal, en la A62, a la altura de Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Pero también ha estado en otros puntos diferentes de Castilla y León, por ejemplo en Valladolid, donde ya comienzan a llegar tractores cortando diferentes vías, como por ejemplo la A20, la Avenida de Burgos, ya casi la Avenida Salamanca, la Carretera de Renedo o la Rotonda de Vivendum. A la espera de esa gran movilización que se espera mañana en las principales capitales y también en las vías y carreteras más importantes de nuestra comunidad. Hablaremos hoy de ello, desde luego, durante la segunda hora de Vive Castilla y León, con el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Pero antes, en esta primera hora, conoceremos lo que ha dado de sí la jornada de difusión de mejora del éxito educativo, en la que la Junta de Castilla y León, con su presidente a la cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho de los resultados del último informe PISA y ha puesto al sistema educativo de nuestra comunidad como ejemplo de lo que se debe hacer en el ámbito de la educación en toda España. También analizaremos la situación de nuestros ríos, pero no de su caudal, que este año desde luego está mejor que el pasado, gracias a esas lluvias caídas durante todo el mes de enero, sino que hablaremos de la calidad del agua de estos ríos y en concreto de los problemas que acarrean los residuos y en especial los microplásticos que acaban en nuestros ríos y que conllevan una serie de riesgos que analizaremos de la mano de una experta en medioambiente de Cruz Roja. Nos moveremos hacia el norte de Castilla y León, a las provincias de Burgos, Palencia y León, para conocer su participación a través de la Fundación Santa María la Real en un proyecto que aúna a buena parte de los caminos de Santiago españoles, franceses y portugueses también, con el objetivo de revalorizar el turismo interior y ser incluso clave para combatir la despoblación. Y cerraremos esta primera hora, como cada lunes, con nuestro particular viaje de Quilama a Celama. En esta ocasión, con un tema especial ante la semana que se nos viene, con el cine. Con todo ello, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que después, a las 2 y cuarto, volvemos de la mano y de la voz de Iván Álvarez, aquí, en Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus géneros. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Con Carlos Tabernero. Con Carlos Tabernero. Comenzamos hoy nuestro particular recorrido por la actualidad de la comunidad con una jornada de difusión para la mejora del éxito educativo que ha organizado la Junta de Castilla y León y que ha estado encabezada por su presidente, por Alfonso Fernández Mañueco, pero en la que han participado Iván, representantes de toda la comunidad educativa de nuestra región. ¿Qué tal Iván Álvarez? Muy buenas. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes. Por allí han pasado representantes de la Consejería de Educación de las diferentes direcciones provinciales, pero también, por supuesto, personal de los centros educativos públicos y privados de nuestra comunidad, docentes e incluso un pedagogo y escritor como Gregorio Luri. El objetivo de la jornada es establecer nuevas estrategias y programas con los que mejorar el sistema educativo de Castilla y León, pero, cómo no, ha servido también para volver a presumir de los resultados que nuestra comunidad obtuvo en el último informe PISA. De ello hablaba precisamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al referirse a la pertinencia de la jornada celebrada hoy en la sede de la Consejería de Educación, en el monasterio de Nuestra Señora de Prado. Esta jornada es especialmente oportuna ahora que se ha abierto un debate nacional sobre los resultados educativos en España como consecuencia del conocimiento del informe PISA. No desaprovecha, desde luego, Mañueco, cualquier oportunidad para recordar esos resultados que, recordemos, sitúan a Castilla y León en primera posición tanto en comprensión lectora como en matemáticas y también en ciencia. Las tres materias que analiza precisamente ese informe PISA y en las que Castilla y León obtuvo 498 puntos en comprensión lectora, que son 24 más que la media nacional, 499 puntos en matemáticas, que son 26 más que la media española, y 506 en ciencias, 21 puntos por encima que el resto del conjunto nacional. Eso sí, en los tres casos, tanto Castilla y León como el país, en su totalidad, han bajado la media con respecto a los resultados obtenidos hace 10 años. En cualquier caso, y dado que nuestra comunidad ostenta esa primera posición en todas las materias analizadas, Mañueco presumió de modelo educativo y lanzó el guante para exportarlo al resto del país. Desde Castilla y León entiendo que tenemos mucho que aportar, pues tenemos el sistema educativo más avanzado de nuestro país. Un modelo de éxito que tenemos claro que debemos y queremos exportar. En Castilla y León garantizamos una educación de excelencia con la máxima calidad y también con la máxima equidad. Lo hacemos en el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y también en centros concertados. Es verdad que Castilla y León cuenta con el mejor modelo educativo del país, según esos datos del último informe PISA, pero también es que a ello contribuye toda la comunidad docente, desde profesores a personal de administración y servicios, pasando por los padres y desde luego por los grandes protagonistas de la educación que son, como no, los alumnos. Y a ellos se refirió Mañueco a continuación, al subrayar de quién era el mérito de estos resultados. Vamos a escucharle. Es mérito de toda la comunidad educativa, estudiantes, familias, docentes, dirigentes de los centros educativos y de las direcciones provinciales de educación, pero también una voluntad inequívoca e irrenunciable, una voluntad política del Gobierno de Castilla y León. Porque desde el Gobierno de Castilla y León creemos en la educación como herramienta esencial, como verdadero instrumento de la igualdad de oportunidades para todos. No podía faltar la mención a la política, la politización. Desde luego que, por desgracia, en nuestra educación siempre sucede cuando se apuntan tanto según un gobierno, un partido u otro. De hecho, el presidente de la Junta apuntó entonces hacia una cuestión que marca la agenda política en educación, como es la EBAU, una prueba de acceso a la universidad, que aprovechó para reiterar que desde la Junta de Castilla y León, junto a otras comunidades, quieren que sea única la misma para todo el país. Hablando de la igualdad de oportunidades, no puedo dejar de reivindicar en este foro una EBAU única para garantizar esa igualdad. Mientras la EBAU única llega, estamos trabajando con otras comunidades autónomas para unificar contenidos, criterios y otros aspectos y tener una EBAU común que es más justa para todos los estudiantes. Queda por saber que comunidades de esas que menciona Mañueco se unirán a esa unificación de criterios y también si esto va a suponer una desigualdad aún mayor, que se supone que es lo contrario de lo que pretenden. Pero claro, va a haber algunas comunidades que no se unan a esa unificación y que puedan tener otros criterios diferentes a los que pretende la Junta. En todo caso, Mañueco continuó con sus críticas al gobierno, no solo por la EBAU, sino por la nueva ley de educación, la LOMLOE, que a juicio del presidente de la Junta, baja el listón educativo. Algo que solo consigue empobrecer no solo nuestra educación, sino, según Mañueco, la economía y la productividad de nuestra comunidad y de nuestro país. Bajar el listón es resignarse. Y nosotros consideramos que eso es camino para llegar al empobrecimiento educativo. Por eso no debemos bajar el listón, no debemos resignarnos, no debemos apostar por el empobrecimiento educativo, porque eso es la antesala del empobrecimiento económico, el empobrecimiento social y el empobrecimiento personal. Igualar a la baja es facilísimo. Bastan dos palabras en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado general. Pero eso no es lo que queremos. Esa igualdad no es una igualdad real. Lo difícil, lo que merece la pena, es igualar en oportunidades, apostar por la equidad. Y eso es lo que hacemos en Castilla y León. Bueno, no se quiere bajar el listón y se quiere apostar por la equidad, pero ¿cómo se está apostando en Castilla y León por la equidad? ¿Qué está haciendo nuestra comunidad en ese sentido? Ahí Mañueco se refirió, Carlos, al programa de éxito educativo de la región, que es más exigente, pero que también se preocupa de aquellos alumnos que tienen dificultades para llegar al nivel de sus compañeros. Por eso en Castilla y León nuestro currículo es más exigente en valores y en contenidos. Y por eso llevamos años dando clases de refuerzo a los alumnos que lo necesitan con nuestro programa de éxito educativo. Un programa gratuito que apoya en los momentos claves al alumnado desde el principio del curso y también en verano. Con una red de centros en todo el territorio para que ningún alumno se quede al margen de este programa de éxito educativo. Y acompañado también con medidas para llevar las extraescolares al mundo rural y a los centros vulnerables y poder reforzar así los saberes básicos. Suena bien, desde luego, este programa de éxito educativo, pero luego habrá que ver hasta qué punto llega a todos los alumnos de nuestra comunidad. Y también mencionó el presidente de la Junta en este sentido el abandono escolar, que asegura que se ha reducido en Castilla y León a la mitad. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco. Estas políticas contribuyen a que estemos entre las comunidades más eficaces contra el abandono educativo temprano. En los últimos cinco años hemos conseguido reducir a la mitad estos datos y estamos ya muy cerca del objetivo que marca la Unión Europea para el año 2030. Para lograr todos estos datos, para alcanzar este éxito educativo, al que hizo hoy mención el presidente de la Junta, se ha trabajado también en la formación docente, según explicó durante la jornada de difusión para la mejora del sistema educativo de nuestra comunidad. Un modelo que invierte el doble en la media de formación de sus docentes, pero también unos docentes que apostáis y que invertís en formaros cada curso escolar casi el doble de horas que la media nacional. Eso explica en gran parte el éxito de este programa, el éxito de nuestro modelo educativo. Está bien, desde luego, que en varias ocasiones haya reconocido el presidente de la Junta ese mérito que en todos estos resultados tiene la comunidad educativa y en especial nuestros docentes aquí en Castilla y León. Y de hecho, les volvió a mencionar al señalar el orgullo que siente por que nuestra comunidad, Castilla y León, sea la mejor en materia educativa de todo el país. Estamos orgullosos de tener los mejores resultados de España en todas las materias evaluadas en el informe PISA y de ser una de las comunidades con menos diferencias entre alumnos por causas socioeconómicas o culturales o ser una de las comunidades con un entorno escolar más seguro, con menor acoso escolar. Esta es una de las grandes preocupaciones para los próximos años. Escuchando al presidente de la Junta, Iván, parecería que no hay nada que mejorar, que todo está perfecto en el sistema educativo de Castilla y León, cuando todos sabemos que no es así. El presidente, en su agradecimiento final a toda la comunidad educativa, sí que animó a seguir por el mismo camino porque reconoce que hay margen de mejora. Eso dijo al final de su discurso sobre el principal reto de futuro de la educación de Castilla y León para los próximos años. Hoy tengo que aplaudir más que nunca el esfuerzo de los alumnos, el compromiso de las familias, la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros, de las direcciones provinciales y también de la consejera y de nuestra Consejería de Educación. Pero todos debemos saber que hay que seguir mejorando, que mantenerse en cabeza requiere correr más que nadie y también siempre correr en la buena dirección. Por eso os animo a seguir perseverando para mantener a Castilla y León en la vanguardia de la calidad y la equidad en educación. Pues ahí está, ese aplauso a los docentes, también al personal de Administración y Servicios y a los padres y a los alumnos de Castilla y León al que nos unimos desde aquí, desde Viverradio Castilla y León, convencidos de que podrán afrontar esos retos de futuro con la misma calidad, desde luego, si les dan los medios adecuados. Muchas gracias por toda esta información, Iván Álvarez. Un abrazo, Carlos. Luego te escuchamos, ¿verdad?, a partir de las dos y cuarto. Eso es, ya tenemos el programa más que preparado. Pues nada, cuando ya superamos la una y cuarto del mediodía, nosotros seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí. En Viverradio. Vive Castilla y León. En Viverradio. Con Carlos Tabernero. Vamos ahora, si les parece, con un tema de medio ambiente que es, a nuestro juicio, preocupante. Cruz Roja, junto a la Asociación Hombre y Territorio, ha analizado durante los últimos tres años un total de 11 ríos y 7 playas de nuestro país, entre los que se encuentran cuatro de Castilla y León, cuatro de los ríos, evidentemente que aquí no hay playa. Y en todos ellos se han encontrado muestras contaminadas por fibras, fragmentos, films, esponjas o esferas plásticas. Microplásticos, al fin y al cabo, que contaminan nuestras aguas y que llegan a nuestras casas. Porque como alerta Cruz Roja en su informe, estos microplásticos pueden ser ingeridos directa o indirectamente por las personas, con consecuencias además para nuestra salud. En concreto, en Castilla y León, los ríos analizados han sido el Bernesga y también el Torio, en la provincia de León, el Pisuerga, en Valladolid y el río Tormes, en Salamanca. Y para conocer los resultados en estos cuatro ríos y las consecuencias que puede tener este hallazgo en nuestra salud, hablamos ya con la técnico de medio ambiente de Cruz Roja, Paloma García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con Cruz Roja para hablar sobre este tema. Gracias a ustedes por la atención. ¿Qué se ha encontrado exactamente en esas muestras analizadas en estos cuatro ríos de Castilla y León? Recordamos el Bernesga y el Torio en León, el Pisuerga en Valladolid y el Tormes en Salamanca. Vale, pues mira, en Bernesga y el Torio, en León, se han realizado los análisis desde los años, desde el 2021, 2022 y 2023, tanto en dos temporadas, en otoño y en primavera, para ver qué cantidad, si había variación en las cantidades de microplásticos. En este río se han encontrado fragmentos, film y esponjas y fibras. En el río de Salamanca, en el río Tormes, se han encontrado fibras, fragmentos, film y esponjas. Y se han realizado solo en los años 2022 y 2023. Y en Valladolid, en el río Pisuerga, fibras, fragmentos y esponjas. Es decir, en los cuatro ríos analizados, se han encontrado básicamente los mismos tipos de microplásticos. Todos tienen en común eso, los cuatro microplásticos, y en algunos hay presencia de films y en otros no. Y en cuanto a la cantidad, ¿ha habido en alguno de ellos que se ha encontrado mayor contaminación al resto o cómo ha sido la realización de este estudio? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Mira, las muestras se recogen con un equipo muestreador que les proporciona la Asociación Hombre y Territorio dentro del proyecto LIBERA. Es un proyecto que tiene una alianza entre COEMBES y COVERLIFE. Y el equipo muestreador sumerge, o sea, las personas voluntarias sumergen en el equipo muestreador en el río durante un minuto y luego recogen esa muestra. Durante ese minuto se han ido filtrando, se han ido quedando en el filtro un montón de partículas. Luego esas partículas envían al laboratorio para que las analice la Asociación Hombre y Territorio. Y ponen el porcentaje de microplásticos más abundante. El mayor microplástico encontrado ha sido las fibras en los cuatro ríos. Las fibras provienen de tejidos textiles, que pueden ser como cuerdas que derivan de la industria o de la industria agraria, que pueden acabar en los ríos por el abandono de cuerdas en el medio natural y también por las ropas textiles que nosotros vestimos. La lavadora, cada vez que la lavamos, inevitablemente suelta fibras. Hay filtros para las lavadoras para evitar este problema, pero la mayoría de ellas, de las lavadoras actualmente, no disponen de ese filtro. Entonces, cuando lavamos la ropa, pues estamos llenando de estas microfibras en nuestros ríos. Así que prácticamente se podría decir que está en todas las partes de los ríos, ¿no? Prácticamente desde su nacimiento, porque evidentemente la lavadora, por ejemplo, es un electrodoméstico que ya está en todos los hogares de nuestro país y por el que, como nos cuenta, llegan estas fibras al agua. ¿Qué consecuencias tiene después para el ser humano el que este tipo de plásticos esté dentro de los ríos? Porque son indetectables, ¿verdad? Sí, son indetectables. Antes de responder a las consecuencias, quería apuntar que es un problema global, que no se puede decir en qué sitio es mayor o menor, porque es un problema que afecta globalmente, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático, pues es un problema global. Las consecuencias para el ser humano que tiene la presencia tan abundante de microplásticos todavía no se sabe con exactitud, porque es un problema muy reciente, al igual que el plástico, pues es un material bastante novedoso. Pues los efectos podrían derivar, se estima que podrían derivar problemas endocrinos y de fertilidad. ¿Y hay algún tipo de consecuencia mayor? Y cuando se refiere a problemas endocrinos es que pueden, por ejemplo, aumentar la cantidad de personas con diabetes que existen en nuestro país y en nuestra comunidad, en Castilla y León. Todavía no hay evidencias científicas sobre esto, entonces no se puede decir una conclusión concreta. Solo son estimaciones, pero no podría atreverme a decir eso. Y eso es en las consecuencias para los humanos, pero claro, entiendo que también desde Cruz Roja, al realizar este estudio junto a la Asociación Hombre y Territorio, habrán analizado también las consecuencias que pueda tener para el propio medio ambiente, ¿no? La gran presencia de microplásticos que ahora mismo existe en nuestros ríos. Sí, desde luego. La fauna es muy fácil que se equivoque en que estos pequeños fragmentos de microplásticos se equivoquen, piensen que es una larva o piensen que es un trozo de planta, la ingieran y les da la sensación de que están saciados, pero realmente no están consumiendo ningún alimento. Y al final, pues desgraciadamente, en muchas ocasiones acaban muriendo por inanición por esa sensación de falsa saciedad. Y es un problema para la biodiversidad muy grave. También entiendo que afecta de esta manera a la cadena atrófica, ¿no? Porque si al final los animales de los ríos acaban consumiendo estos microplásticos y los humanos acaban consumiendo animales de río, que son pescados y demás, también puede llegar al ser humano, no solo a través del consumo del agua, que pueda llegar de los ríos sin filtrar a nuestras casas, sino que también pueda ser a través de la alimentación. Sí, exactamente. Es un problema que afecta a toda la cadena atrófica. Se han detectado microplásticos en muchísimos ecosistemas, no solo en el agua. Se han detectado microplásticos también en acuíferos, en el aire, que respiramos. O sea, prácticamente están presentes en todos los medios, en el suelo también. Entonces, obviamente afecta mucho a la cadena atrófica y afecta mucho a todos los seres vivos. Y como experta en medioambiente, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Qué está en nuestras manos o en las manos de las autoridades, políticas y medioambientales para poner freno a esta proliferación de microplásticos? ¿Qué se puede hacer desde el ciudadano en el día a día y desde las instituciones a un nivel más global? Mira, desde el ciudadano día a día, creo que lo que más impacto puede generar es ser consciente de cómo consumimos y de qué consumimos. Intentar reducir en la mayor medida de lo posible el uso de plástico. Llevar nuestras propias bolsas, nuestras propias botellas a todos lados. Intentar consumir productos a granel. Fijarnos en cómo nos vestimos y si las prendas que tenemos son de materias orgánicas. Además, eso nos va a ayudar porque si nuestra prenda ya, como yéndonos a la anécdota, si nuestra prenda es solo de origen 100% algodón, en la vida va a tener pelotillas. Entonces, nos durará muchísimo más esa prenda. Entonces, pues bueno, siendo conscientes de cómo consumimos. A nivel administración, nosotros desde Cruz Roja Española, cuando organizamos estas recogidas con la colaboración de Libera, lo importante no es la recogida de residuos. Lo importante es sensibilizar de la problemática de que haya basuras en entornos naturales y al mismo tiempo que hacemos la recogida, hacemos una caracterización de residuos. Entonces, esta caracterización de residuos la reportamos, Libera la reporta a la administración y con ella se puede generar bastante legislación fruto de los residuos más predominantes en entornos naturales. Te pongo un ejemplo. Los bastoncillos para los oídos, antiguamente el palo era de plástico y se ha prohibido, actualmente se ha prohibido producirlo con plástico y lo ha sustituido por cartón porque era uno de los elementos más comunes en estas recogidas. Actualmente, uno de los elementos más comunes que está presente en todas las recogidas son las colillas de los cigarrillos. Entonces, reportar año a año esta problemática a la administración puede generar nuevas normativas para que se acometan y se intente reducir esta problemática. Y precisamente para aportar esos datos y para que la administración pueda tomar cartas en el asunto a través de legislación bien europea, bien nacional, pero también a nivel de comunidad autónoma está este informe de la presencia de microplásticos en nuestros ríos que ha realizado Cruz Roja junto a la Asociación Hombre y Territorio y que ha detectado que en los 11 ríos y en las 7 playas de nuestro país analizados cuatro de estos ríos en nuestra comunidad, recordamos el Torio y el Bernesga en León, el Pisulga en Valladolid y el río Tormes en Salamanca, pues que esa presencia de microplásticos pueda ser frenada. Muchas gracias por habernos explicado los resultados de este informe y también las consecuencias que puede tener no solo para nuestra salud, sino también para el conjunto en el medioambiente, a la técnico de esta cuestión en Cruz Roja. Paloma García. Nada, muchísimas gracias a vosotros e invitar a cualquier persona que esté interesada en que busque por redes sociales, porque organizamos varias campañas al año y pueden participar, entonces invitar a toda persona que esté interesada. Muchísimas gracias por contar con Cruz Roja para hablar sobre esta experiencia. Animamos desde luego también a todos los ciudadanos a participar en estas iniciativas medioambientales para concienciarnos de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Nos acercamos a la una y media de la tarde y seguimos con más temas de Castilla y León aquí, en Vive Castilla y León. En Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Roben Kutzi. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Y en estos días hemos conocido una iniciativa europea que tiene que ver y mucho con nuestra comunidad. Varias asociaciones españolas y algunas también portuguesas y francesas se han unido para reactivar el turismo de interior y los territorios rurales a través de una marca bien conocida por todos, el Camino de Santiago. Porque el proyecto Ultreia Sudoe, que así se llama, ha unido a la Fundación Camino Levaniego, a la organización AMICA, a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés, a la Asociación de Gestión del Plan Jacobeo, todo esto en España, y a la Agencia Francesa de los Caminos de Compostera en Francia, al municipio portugués de Vilapousa de Aguiar y a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. En toda esta ensalada de instituciones y organizaciones nos ha faltado nombrar una, que hemos dejado para el final porque es fundamental para la puesta en marcha de este proyecto, la Fundación Santa María la Real, afingada, como saben, en la provincia de Palencia y con cuyo director del Área de Paisaje y Sostenibilidad hablamos ya. Gumersindo, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando en esta unión de los diferentes Caminos de Santiago? Bueno, pues llevamos trabajando bastante tiempo para este proyecto, hemos estado trabajando todo el año pasado en la preparación, en las distintas fases de la convocatoria, bueno, desde que surge una idea, que surge lógicamente porque se han identificado unas necesidades, pues se van juntando y se van convenciendo a socios que están también implicados en la gestión de los Caminos de Santiago por todo el territorio sudoe y, bueno, pues luego hay unos procesos de preparación de las candidaturas que requieren un tiempo y hemos estado todo el año pasado prácticamente en este proceso de preparación y arrancamos ahora en enero de 2024. Un buen arranque de año, desde luego. No sé si falta alguno de los caminos que están en este territorio y si la intención es unir a todos los existentes. Claro, nosotros en este caso, como estamos haciendo un enfoque desde lo que se denomina en Europa el territorio sudoe, es decir, la parte sur de Francia, toda la península ibérica, incluyendo España y Portugal, pues aquí no pretendemos dejar a nadie fuera. Sí que es cierto que de una forma más activa participan los caminos franceses, los caminos en Francia, quiero decir, el camino de Santiago francés aquí en España y el camino del norte, el camino levániego, así como los distintos caminos portugueses. Pero esto no significa que vaya a quedar nadie fuera. Aquí lo que planteamos es potenciar el turismo de interior, activar las zonas rurales mediante la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, especialmente las tradiciones agroalimentarias, la artesanía, todas las que están vinculadas a los caminos a Santiago y generar una estrategia compartida de estos caminos a Santiago para la puesta en valor de esos recursos que hemos mencionado. Lógicamente, esa estrategia tendrá que servir lo mismo para el camino francés que para el camino del norte, que para otros caminos que se puedan ir uniendo a nuestro trabajo a lo largo de los próximos tres años. Ha comentado alguno de los objetivos de esta unión, de este proyecto, como reactivar el turismo interior, también dinamizar desde luego los territorios por los que transcurren estos caminos, poner en valor desde luego la artesanía y las tradiciones de estas zonas. ¿Puede ser también una manera de luchar contra la despoblación y de animar a que determinadas personas que pasen por el camino acaben viviendo en estas zonas por las que transcurren los diferentes caminos de Santiago? Totalmente. Nosotros tenemos clarísimo que el camino de Santiago es una palanca para activar los territorios. El camino de Santiago ha demostrado que la presencia continua de peregrinos y turistas permite la atracción de nuevos emprendedores a los pequeños pueblos del mundo rural, que permite que la gente siga viviendo en esos pueblos y de alguna forma garantiza la continuidad de unos pueblos que en otra situación lo tendrían muy difícil para seguir hacia adelante. Nosotros en Castilla y León tenemos la experiencia, lo vemos bien desde que entra el camino de Santiago francés hasta que sale hacia Galicia por el Bierzo. Hemos visto cómo pueblos pequeños van teniendo albergues, van teniendo tienda, van teniendo bar, van teniendo casas rurales, hoteles. Es una manera de activar un territorio vinculado a un turismo que generalmente es un turismo o incluso una peregrinación que se hace andando en bicicleta, en caballo. Es una actividad que genera poco impacto ambiental y por lo tanto es un turismo que entendemos que es sostenible, muy sostenible y que hay que mejorar para potenciar esa capacidad de dinamización de los entornos rurales. El camino de Santiago transcurre principalmente por zonas rurales. Conecta ciudades y lo hace ahora y lo hizo desde sus inicios, ¿verdad? Desde que se abrieron esas rutas, va conectando ciudades. Las ciudades han crecido en muchos casos por ese dinamismo que atrajo el camino de Santiago. Y bueno, queremos que siga siendo así. Queremos que esas zonas rurales, que son los problemas muy comunes en Francia, en Portugal y en España, pues que tengan otras posibilidades, otras opciones, que el camino de Santiago siga vivo y en buenas condiciones y que no sufra de lo que puede ser una industrialización o una banalización del recorrido ni de las características de la experiencia que se vive cuando se hace el camino de Santiago. ¿Qué aporta esa unión con los caminos franceses y portugueses? Entiendo por lo que dice que mucho de la similitud en estas tres zonas por las que transcurren. Claro, aporta una visión global, una visión territorial de todo lo que es el sur y el oeste, suroeste de Europa. Participa prácticamente la mitad de Francia, como decía antes España y Portugal, y esto nos permite tener una visión de conjunto. Muchas veces en España lo que nos encontramos es un fraccionamiento porque hay una administración nacional involucrada, después hay cinco comunidades autónomas en el caso del camino francés, 109 provincias, 140 y tantos municipios. Hay un fraccionamiento de los responsables de la administración, hay multiplicidad de interesados y lo que necesitamos es decir, oye, esto es un fenómeno que afecta a toda la península ibérica y al sur de Francia, es muy relevante, vamos a tener una visión común, una estrategia compartida y vamos a resolver y afrontar los problemas que afectan a todos. Unión de recursos, unión desde luego de voluntades y en el sentido de los recursos, ¿con qué presupuesto cuenta ahora mismo este programa Ultra y Asudoe para su puesta en marcha? Pues tiene un millón y medio de euros de presupuesto, de la cual las entidades participantes aportamos al 25% y bueno, es para tres años y bueno, pues entendemos que es una oportunidad para generar todas esas estrategias y esa dinamización del interior, de las zonas rurales que pretendemos hacerla a través de la puesta en marcha de este proyecto Ultra y Asudoe. La duración, lo ha comentado, son tres años, pero entiendo que la vocación es de continuidad, ¿no?, de que esas silencias que se produzcan duren mucho más en el tiempo. Claro, efectivamente, esta estrategia lo que pretendemos es transferirla a los ayuntamientos, transferirla a las comunidades autónomas e implicar en una cooperación a largo plazo de todas las entidades que van a participar en este proyecto. No tiene sentido hacer cosas por un plazo tan pequeño, de tres años, sino en sentido se deriva de una visión a largo plazo, que es muy importante. Recientemente se han cumplido 30 años, pues el pasado diciembre de la Declaración de Patrimonio Mundial del Camino Francés. Se cumplieron ya 25 de la Declaración de los Caminos en Francia y en estos tiempos han pasado muchas cosas, ¿no? Ya ha cambiado mucho, bueno, pues en 30 años ha cambiado mucho la sociedad, ya ha cambiado mucho la manera de ver la peregrinación y, bueno, pues de alguna forma se ha popularizado. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que pensar es cómo vamos a conservar este legado, este patrimonio mundial en los próximos 30 años, ¿no? Y para eso hoy en día hay que responder a los retos que nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo es la falta de población en zonas rurales. En la actualidad también, pues, están empezando a verse que hay zonas donde se han cerrado negocios, pues porque no hay una continuidad en el traspaso cuando se llega a una jubilación, por ejemplo. Y luego vemos que hay una tendencia a la industrialización de los servicios, ¿no? Hosteleros o hoteleros que tampoco, que van un poco en contra de las características del camino. ¿Y en qué sentido mejora o supone un beneficio para las provincias y para los diferentes municipios de Castilla y León que forman parte de este proyecto Ultra y Asunoe? Pues bien, esto va a permitir en Castilla y León desarrollar dos acciones pilotos de este proyecto. Uno es la constitución de un hub, que es un grupo de trabajo en el que se van a unir a distintos interesados claves en el Camino de Santiago para poner en común las necesidades del Camino de Santiago y buscar soluciones conjuntas. Y también vamos a crear un sitio especial de muestra de todo lo que es la producción agroalimentaria, la producción creativa y artística, que va a estar localizado en un punto concreto, en una instalación que se va a llamar Paradas en el Camino. Y esto va a permitir que sean un muestrario, un escaparate virtual y físico de todo lo que es la creatividad y la producción tradicional a lo largo del Camino de Santiago. De tal manera vamos a potenciar ese conocimiento de los peregrinos y de los turistas, de todos los recursos que hay en el territorio y especialmente de los recursos agroalimentarios y los recursos creativos, artesanía, artistas, etcétera, etcétera. Sabemos que el peregrino no va a cargar con unas botellas de vino, por eso vamos a generar un mecanismo o de un queso, no se lo va a llevar a cuestas en el camino, pero vamos a crear un mecanismo para que pueda facturar y de alguna manera enviar a su casa todas aquellas cuestiones que vaya adquiriendo. Además, lo que pretendemos es que ese conocimiento, esa ampliación de la información que tiene el peregrino sirva para atraer al peregrino en el futuro, no como peregrino, sino como visitante, como turista, para que regrese con sus familiares a conocer nuestra tierra. Es una capacidad que tiene el Camino de Santiago de ser un escaparate de las cualidades que tiene nuestra tierra y una capacidad que tiene de atraer y consolidar una relación con esos visitantes, con esos peregrinos que han pasado haciendo el Camino de Santiago, una relación a largo plazo también. Beneficios, desde luego, que van a resultar para todos los municipios y las provincias de Castilla y León participantes en este proyecto. Ultreya Sudoe, que también nos ha explicado el director del Área de Paisaje y Sostenibilidad de la Fundación Santa María la Real. Gumer, siendo bueno, muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias, muchas gracias por su atención. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Esta, ya saben, ya la conocen, es nuestra sintonía habitual del bloque con el que cada lunes culminamos esta primera hora de Vive Castilla y León. Desde la pasada semana, sin embargo, no podemos contar en directo con nuestro compañero de la 7 de Castilla y León y la 8 de Salamanca, Paco Gómez, por ese problema de salud, del que pueden estar tranquilos, ya se está recuperando y pronto le volveremos a ver en nuestros televisores y a escuchar en nuestros transistores. Pero poco antes de este problema, grabamos un especial de este viaje que hacemos cada lunes de Quilama a Celama con un tema, un arte muy concreto, el cine. Y dado que esta es la Semana de los Goya, la comenzamos así en Vive Castilla y León, con este homenaje al séptimo arte y a los rodajes más desconocidos que han tenido lugar en nuestra comunidad. ¡Que lo disfruten! Y este lunes, en este último tramo hasta llegar a las 2 de la tarde, vamos como siempre a recorrer nuestro tradicional viaje semanal entre Quilama y Celama, de la mano como siempre de nuestro compañero y amigo, periodista de la 8 de Salamanca, Paco Gómez, que esta vez, si no me equivoco Paco, creo que vamos a hablar de arte, pero no de lo que estamos habituados, hablar de cuadros, hablar de pintura, hablar de escultura, hablar también, por supuesto, de literatura, sino que esta vez el arte es el séptimo, el cine. Es absoluto, es decir, no es arte como tal, es el séptimo arte, que en el fondo es la sublimación de muchas de las cosas, porque es la fotografía que da paso o que evoluciona de la pintura, esa fotografía en imagen, es la literatura en los guiones y es el arte dramático en los actores, así que tenemos un poquito de todo y quizá alguien se pregunte, ¿pero qué está pasando para este salto mortal en la sección? Bueno, pues nos sumamos a las merecidísimas muestras de gratitud por todo lo que nos ha dado a don José Luis Garci, que ha cumplido 80 años y nos hemos dicho siempre, lo hacemos esto los periodistas, ¿y cómo podemos a estas grandes celebraciones nacionales sacarle un poco la beta regional? Así que relación de Garci y su cine con Castilla y León, la habrá, ¿no? Digo, si no, no daríamos la... De hecho, es un director que la gente ubica normalmente con películas del norte, por supuesto, con míticas cintas de su filmografía, como quizá El Abuelo, o desde luego con aquella película que le llevó a ganar los Oscars, con Volver a Empezar, ubicadas en esa vertiente norte y con el mar de nuestro país, pero también tiene relación, eso nos vienes a contar, con nuestra comunidad, con Castilla y León. Sí, y yo creo que estamos aquí, como solemos bromear a veces, fuera de micro para formar y entretener, y yo creo que vamos a aprovechar al bueno de Garci con sus 80 años para hacer un pequeño recorrido muy rápido, como siempre. Podríamos a lo mejor avanzar que esto va a ser un volumen uno, porque es posible que haya más entregas de algunas películas que tienen relación con nuestra comunidad, que son muchas y muy variadas. Pero la primera pregunta es que tiene que ver Garci con Castilla y León, por situar el asunto, y bueno, la respuesta más obvia es Canción de Cuna, que se roda en su mayor parte en la provincia de Burgos. Tenemos una historia conventual, que es una típica película de esas que crece con el paso del tiempo. No tuvo una gran acogida en su momento en taquilla, pero luego es verdad que todos los valores de Garci están ahí. Lo que se le echó en cara en su momento es que tenía un ritmo a lo mejor demasiado lento, él lógicamente era premeditado, estamos hablando de un ritmo conventual, y lo que nos gustó mucho fue volver a ver a algunos de los actores esenciales de su filmografía, particularmente a Doña Fiorella Faltollano, que es uno de esos nombres asociados indisolublemente a Garci, también a los que llamamos la radio, con esas películas dedicadas a la radio nocturna. Bueno, en definitiva, una película que merece la pena ver. Y luego, escarbando un poquito, Carlos, resulta que si hay una aportación fundamental de televisión española a la historia, podemos decir de la televisión, pero sobre todo del cine, porque aunque es una producción para televisión, se trató como si fuera un producto de cine, de hecho se rodó en celuloide, es La cabina. Y La cabina... Uno de los grandes mitos. En este caso siempre se habló con La cabina de si era un cortometraje, si era un largometraje al final, aunque esa palabra ya estaba inventada, sí que en España es el claro ejemplo del mediometraje, ¿no? Por la duración. Y también por la forma de contar, por ser una especie de relato largo, novela corta, si luego tuviésemos que comparar con la literatura, pero que desde luego está en el imaginario de todos. Claro, efectivamente es una película, un mediometraje, un corto, lo que queramos, que dura exactamente 37 minutos, no puede haber una producción más corta con mayor influencia en el imaginario colectivo, se emite por primera vez el 12 de diciembre del año 1972, La rueda, como decimos, Mercero, pero el guión es de José Luis García, que es una de las facetas en las que él más ha disfrutado como guionista de sus películas y de otros. De hecho, él siempre dice que pensó que sería escritor, que acabaría siendo escritor en la vida, que nunca pensó que fuera a ser director de cine. Lo que pasa es que tiene ese ojo tan narrativo, tan magistral, tan imbuido por los clásicos, lo vemos todavía hoy en sus comentarios, en la radio, en la tele, pues esa mirada fordiana, esa mirada, bueno, de otros muchos de la época clásica. Entre nada eso es, como bien dices, precisamente con tanta observación de tantas películas clásicas y él siempre se ha definido a sí mismo como un artesano, ¿no? No se considera como algunos otros que se dedican al mundo del cine un artista, sino que es un artesano de la imagen que precisamente sabe plasmar lo que él ha aprendido de otros. No innova, o es lo que él considera a sí mismo, que no innova, pero sí que luego es un maestro a la hora de narrar historias. Sí, bueno, lo dice él, que entre otras cosas es muy modesto, porque sorprendió a mucha gente cuando vino a presentar Tarantino alguna película, decir que una de las secuencias que más le había influido a él en la historia de todas las cines que he visto, que ya sabéis que Tarantino es un animal que devora todo tipo de producciones sin mirar la etiqueta, es en la escena inicial del crack, que es en sí mismo un cortometraje, con ese Alfredo Landa, esa escena tan llena de violencia, tan llena de esa agonía particular, de esa pobreza, de esa vida modestísima y tristísima, bueno, pues eso pasa a la historia del cine, al igual que la cabina, en este caso, como guionista. Evidentemente, la cabina empieza con ese artilugio que atrapa a alguno de José Luis López Vázquez en Madrid, pero al lugar donde lo llevan es a la presada de la Dávila, en Salamanca. Ahí está, y claro, con los camiones atraviesan las arribes y luego llegan, sabes que, quizá algunos espectadores oyentes sepan que para entrar en esa presa hay que pasar un túnel larguísimo de kilómetros, eso le va muy bien a la película, y luego García y Mercero se encuentran que en unas, bueno, no sé ni cómo llamarlo, una bóveda grandísima que hay también en la antesala de lo que es propiamente la sala de turbinaje, hay una grúa amarilla gigantesca que dicen, bueno, perfecto, perfecto para hablar de esa situación de asfixia completa, de incomprensión, y allí, en esas cabinitas que se van arrumbando una detrás de otra, pues allí acaba la cabina de José Luis López Vázquez. Vamos muy rápidamente que nos quedamos sin tiempo como siempre. Cuando se habla del cine de Castilla y León, se habla, pues lógicamente, del CIS, del buen orfeo y del malo, de la caída del Imperio Romano, todas estas cosas, Doctor Zibao, por cierto, ya que hablábamos de las arribes del Duero, ahí también empieza y acaba la película de David Lean de 1965. Con un maestro, además, fíjate, como Alec Guinness, ¿no? que estuvo rodando en la presa de Lea Dávila, hablamos de uno de los actores más reconocidos que tiene el título de ser, además, concedido por la reina Isabel II de Inglaterra y que estuvo allí, que estuvo en las arribes, rodando, como decías, esa escena inicial y final del Doctor Zibao, pero creo que me ibas a hablar de otra película. Sí, te iba a decir que qué te parece si hablamos de otras que no son tan obvias, que están en el cine, que se han rodado en Castilla y León y que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas. Mira, yo he traído una selección muy rápida. La primera en la que me gustaría pararme es en el Quijote de Orson Welles. El Quijote de Orson Welles, que es del mismo año, por cierto, que Doctor Zibao de 1965, pasa por numerosas localidades de Castilla y León. Esa película tan innovadora, concretamente en Salamanca, bueno, que obviamente por información estoy un poco más pendiente, hay una escena de ese cruce de personajes de anacrónicos con la actualidad en una calle muy transitada de Salamanca. Dos minutos apenas, pero Orson Welles pasó por aquí, pasó por el Gran Hotel, dejó un rastro de anécdotas de su particular manera de ser y bueno, está bien que nos acordemos que aquel Quijote había estado por aquí también, por tierras de Castilla y León y de Salamanca. Le confundieron quizá al bueno de Orson Welles diciéndole que esto era Castilla, no pensaba, me refería más al territorio, que le dijeron esto también es Castilla y diría, bueno, pues aquí rodamos, que es donde está inspirado el Quijote, ¿no amigo? Esta novela, esta primera novela de caballerías aquí en España tenía lugar en La Mancha, pero bueno, desde luego, mientras nos lo podamos traer aquí a nuestra tierra, Castilla y León mejor que mejor. Más recientemente, por ir picoteando, Plenilunio, la adaptación de la obra magistral de Antonio Muñoz Molina, de nuestro admiradísimo autor de Úbeda, está rodada en Palencia. Bueno, pues dijo Immanuel Uribe que buscaba una ciudad lo suficientemente grande para que pudiera esconderse un asesino y lo suficientemente pequeña como para que al final todo el mundo que pasaba por la película fuera cabal a entender que se cruzara por la calle mayor, Y Palencia, desde luego, para eso es maravillosa. Claro, como calle mayor, exactamente. Una arteria principal, desde luego, que además lo lleve hasta en el nombre. Exacto. Y bueno, pues ahí nos dejan, yo creo, no sabría yo destacar, ¿no? Si estuvo mejor en esa peli Juan Diego Boto o Miguel Ángel Solá o Adriana Ozores, cualquiera de los tres protagonistas, la verdad es que me parece que es una película deliciosa de Immanuel Uribe, como decimos, bueno, en torno al final de la década de los 90. Bueno, más cosas, venga. Si te digo El Pequeño Ruiseñor, Carlos, ¿qué te viene a la cabeza? Pues, Joselito. Joselito, bueno, pues eso, que es muy obvio, la primera película de Joselito, que es efectivamente esa, El Pequeño Ruiseñor, que es lo que ya le va a dar, no sé si fue el primer apodo de la película, al revés, nadie, creo que nadie sabe que está rodada en Castilla y León, en Candelario, concretamente. ¡Ostras! Las escenas de Pequeño Ruiseñor, que inaugura la larguísima sede de Joselito e imitadores, que eran muchos en aquella época y años siguientes, se roda en Candelario, lo cual nos lleva a hablar del otro niño archifamoso de aquellos tiempos, un poquito anterior, que es Marcelino, Pan y Vino. Marcelino, Pan y Vino, o lo que es lo mismo, Palito Calvo, está rodada en la alberca. Mundo rural, ¿eh? Mundo rural, más que ninguno. Sí, en un monasterio de Segovia y en la alberca en los exteriores. La alberca sale, según dice Nacho Francia en su libro Salamanca de Cine, aproximadamente unos siete minutos. ¿Pero qué siete minutos, amigo? Porque sale en la ermita de San Blas, sale la torre del Campanario, sale lo que es el Pueblo, y sobre todo una de las escenas icónicas de Martino Pan y Vino, que es en la que el pobre niño la lía, ¿no? Cuando lo llevan al mercado, a la plaza, se sube allí al palo, se suelta el ganado y acaba castigadísimo. Bueno, pues una de las escenas de ese Marcelino revoltoso y luego, por supuesto, la procesión final, llamémoslo así, cuando los albercanos se enteran del milagro, no quiero desvelar el final, pero el milagro que acaba con una procesión de los, digamos, aldeanos que van al monasterio a rendir tributo al niño, pues es un, es una galería de tipos serranos, evidentemente, porque está acogida de ahí, y de vestuarios. Y antes de eso, algunos años antes, como tres décadas largas, la alberca había sido protagonista de otro de los cortos fundacionales del cine español, que es las urdes tierra sin pan. Del gran Buñuel. Del gran Buñuel, que de camino a las urdes para dos días en la alberca. Resulta que en la alberca se está celebrando el día del trago y allí queda Buñuel totalmente conmocionado con lo que ve. Pues no es otra cosa, que es un pueblo que en el siglo XX está anclado en el siglo XVI, en tradiciones como la de correr los gallos, es decir, arrancarles la cabaleta a los gallos, en beber de una determinada forma el vino que ese día pagaba la casa de Alba todavía en aquellos tiempos, recordando su aportación en una de las batallas en la época de la guerra de la Beltraneja y sobre todo con los trajes que a él le parecían prácticamente africanos. Tenía cierta intuición, porque algunas de las investigaciones etnográficas se hablan de que por alguna circunstancia ese traje de vistas albercano puede venir de Siria, nada menos. O sea que bueno. Fíjate las conexiones que llegamos a hacer en este viaje de Quilama a Celama hasta Siria nos hemos ido, pero para no perdernos siempre recurriendo a nuestras provincias, a nuestra tierra, a esos lugares elegidos para el rodaje de tantas películas, no de las más obvias, hoy les hemos descubierto gracias a nuestro compañero Paco Gómez algunas de las más desconocidas y con ello hemos podido viajar a Burgos, a Palencia, a Segovia, a Salamanca y a otros muchos rincones de nuestra comunidad. Paco Gómez, como siempre amigo, muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí con este viaje que siempre hacemos todos los lunes de Quilama a Celama cerramos esta primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que volvemos en apenas 15 minutos a partir de las 2 y cuarto para acompañarles hasta las 3 con más información sobre Castilla y León de la mano y de la voz de Iván Álvarez. Ahora, durante estos 15 minutos se van a quedar con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!